La ciencia se hace en un laboratorio, en el campo o tras un ordenador y a veces las pruebas se muestran en un paper o en una sencilla pizarra. Un nuevo centro de investigación abre sus puertas dispuesto a llenar las paredes de fórmulas y a ayudar a reescribir la historia de la biología. El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas centra sus investigaciones en sistemas biológicos complejos con aplicaciones principalmente en biomedicina y biotecnología. Los organismos vivos son sistemas complejos cuyo estudio requiere innovar, mezclar disciplinas teóricas, computacionales y experimentales. Se buscan soluciones en el campo de la salud, en la industria farmacéutica y en el sector agroalimentario. Es un centro distinto. Se nutre del conocimiento de genetistas, bioquímicos, biólogos celulares, ingenieros, físicos o bioinformáticos, entre otros. El centro, que funciona mediante un innovador modelo de investigación público-privada, nace abierto a la participación de empresas. Biopolis ha sido la primera biotecnológica en firmar un protocolo de colaboración. 80 personas darán vida a este centro, diseñado especialmente para potenciar la colaboración, ya sea desde un despacho, en un laboratorio o delante de una pizarra. Es la nueva biología, ciencia multidisciplinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!